Y es una empresa organizada por Gustavo Córdoba y varios artistas más que han decidido llevar a cabo este festival. Esta quinta edición va a ser el día sábado en el Parque del Bicentenario. Así que es bueno aprovechar e invitar, no solamente a los turistas, sino también a los salteños, que nos demos cita a partir de las 3 de la tarde a disfrutar de muchos artistas, artistas que están teniendo una gran proyección en Salta y es en Argentina y en distintos escenarios. Y es bueno tenerlos actuando en Salta con entrada libre y gratuita así que desde las 3 de la tarde esperarlos a todos para que podamos disfrutar de este festival. También destacar que esto se lo hace coincidentemente en la temporada de julio. Entendemos nosotros que una de las grandes actividades o uno de los grandes trabajos que debemos hacer es generar actividades también para el turista para tratar de que el turista se quede mayor tiempo en nuestra provincia. En ese aspecto hemos coordinado con los distintos municipios un gran calendario de actividades durante todo el mes de julio y esta es una de las grandes actividades que tenemos en ese calendario. ¿Cuáles son los artistas que van a participar en esta oportunidad? Hay una gran cartelera entre los cuales podemos destacar Tucani Chaya, David Leiva, Anita Brizuela, va a estar también Gustavo Córdoba, Los Jallitas y muchos artistas más que van a venir, son más de 6 horas de festival así que hay una muy buena cartelera, va a haber una gran variedad de artistas van a haber ballet para que toda la gente pueda ir y disfrutar en cualquier momento de la tarde de este gran festival. Gracias. 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 Gracias.